No cabe duda que los cristianos son uno de los grupos que más nos han apoyado a Israel en estos momentos difíciles, en estos momentos que estamos en guerra contra todas estas amenazas islámicas que tratan de destruir a Israel. Y por eso nosotros, desde Israel, en verdad lo apreciamos mucho. Quiero decirles, y por favor no confundan el contenido de mi página, eventualmente, como esta es una página que trata de temáticas de judaísmo, nosotros muchas veces nos encontramos en la postura y en la posición de explicar cuál es la lectura del judaísmo con respecto a muchos temas, con respecto al Mesías, con respecto al tema del infierno, o cómo se leen ciertas profecías bíblicas, y esto suele ser chocante para otras lecturas, que son, por ejemplo, las perspectivas del cristianismo. Hay que entender, y eso es algo que yo en mi página siempre he intentado, y ustedes pueden ver cualquier video mío en donde se dialoga, se debate, incluso con cristianos. Siempre hay que respetar a la persona. Lo único que sí hay que debatir son las ideas. A las personas hay que respetarlas. Ese es un principio que hay que tener claro, porque las personas pueden transformar sus ideas, las personas pueden aceptar, pueden negar. Hay personas con trasfondos educativos distintos, eso hay que entender. Las ideas están para ser debatidas. En el judaísmo, por ejemplo, debatimos nuestras propias ideas constantemente. En el Talmud, en los textos rabínicos, es normal. Debatir tiene un lado positivo, si se hace en el marco de respeto. Que ese lado positivo es que se pueden avanzar a ideas más correctas, como refinar esa verdad. Entonces, les quiero mostrar a continuación un fragmento donde hicimos una transmisión en vivo, ayer, donde un pastor evangélico, él muestra su aprecio por Israel. Y yo creo que ese es un buen momento para poder evidenciar algunas de las temáticas que en el cristianismo es verdad que existe este aprecio por Israel. Aún así, es importante resaltar otras temáticas que suelen ser hostiles con el judaísmo. Lo que voy a mostrarles a continuación no es en son de guerra, no es en son de pelea. Nuevamente, yo les digo que a aquellos que nos han apoyado en estos momentos en guerra, en verdad lo aprecio. Independiente de, digamos, estas ideas religiosas que están detrás de cada uno, que son simplemente capas que pueden cambiar, venir y venir. Entonces, eso es irrelevante en este momento. Pero lo que quiero mostrarles es cómo en el cristianismo existe este dilema que es correcto. El hecho de apoyar a Israel, no solamente por el aspecto teológico de la salvación, de yo voy a bendecir a Israel para que me bendigan. No solamente por el lado del interés, sino por el lado de que es correcto. El lado de Israel es el lado correcto de la historia. Tengo varios videos acá explicando sobre cómo es que Israel defendemos el lado correcto de la verdad de las cosas. Pero aparte de eso, está esta postura en la teología cristiana de querer bendecir a Israel por un lado. Pero por el otro lado, está el hecho de que teológicamente no admiten que los judíos tengamos la salvación, sino seguimos la doctrina del cristianismo. Entonces, yo lo que quiero mostrarles es señalar ese aspecto. Van a ver un fragmento donde se dialoga. También había en este diálogo un sacerdote católico, por lo que se pueden ver estas posturas de una forma más, digamos, chocante. Entonces, les quiero mostrar y entender que es verdad que es muy importante el apoyo y lo apreciamos muchísimo. Yo creo que se puede llevar a un nivel más allá. Del modo en que, digamos, por ejemplo, la iglesia católica, que es una institución que tiene siglos de, digamos, doctrina, de fundación, pudieron reformar o cambiar, reformar para no se confundan con el reformismo luterio y esto, sino que pudieron transformar su teología para ser menos hostiles contra los judíos, como ocurrió en el concilio de Vaticano II, que el catolicismo tuvo una postura mucho más amena con los judíos. El cristianismo evangélico, que es muy pro Israel, sí tienen estas temáticas de que los judíos no somos salvos y una hostilidad teológica fuerte. En ese mismo live, en esa misma transmisión en vivo, me trataron del tema del deicidio, de que los judíos nos vamos a dar cuenta de que matamos a Jesús y esas cosas. Son temáticas que aún en esta época siguen apareciendo después de dos milenios de aclaraciones que obviamente no matamos a ningún dios. Pero el punto de este video que ustedes van a ver a continuación es mostrarles que es importante ver que siempre hay algo que mejorar y el apoyo es muy bueno y también pienso yo que el siguiente nivel es llevarlo a una sinceridad de no solamente esta, no quiero decir, no quiero, no me malinterpreten, este interés de decir yo bendigo para tener bendición. No solo por eso, sino por el hecho de que no tiene mucho sentido bendecir, pero a la vez bendecir a alguien que tú por la espalda estás diciendo que no vas a estar salvo y que vas a estar condenado a un infierno y estas cosas. Entonces les comparto acá el fragmento de video y disfrútenlo. ¿Tú eres pastor? Sí, sí, mi estimado, pero amo a Israel, amo el pueblo de Israel. Los cristianos amamos a Israel. ¿Pero te puedo preguntar algo? Eh, claro, claro. Yo no creo en Jesús, yo lo niego. ¿Tengo la salvación? Sí, se respeta, se respeta esa parte. Mi estimado, yo no tengo problema en eso. Yo solo sé que el pueblo de Israel es un pueblo que también tiene la bendición de Dios. Claro, como colectivo, yo entiendo la parte teológica, pero te pregunto, como individual, digamos que el rapto ocurre el 8 de abril, en dos días. ¿Qué pasaría conmigo, si yo no creo en Jesús? Bueno, el día y la hora, acá nosotros estudiamos el Brijalachá, que es el nuevo pacto. El mismo señor, aló, el mismo señor, nosotros no sabemos el día ni la hora en que el señor venga. No sabemos. No sabemos porque, según la escritura... Supongamos, supongamos que el rapto, supongamos que es el 8 de abril, no importa. Supongamos que es ya. Ya. ¿Qué pasaría conmigo, si me entiendes? Yo sé la respuesta y tú la sabes. Entonces, a lo que me refiero es que si hay una dualidad teológica en el cristianismo, que yo créeme que yo lo aprecio. En verdad, no lo digo para pelear, obviamente. Solo lo digo para notar esa dualidad de que si hay un gran aprecio por Israel, pero si hay una noción de que los judíos, por nuestro judaísmo, aún así estamos condenados a no ser salvos, a que cuando llena la copa de apocalipsis todo esto pasa con nosotros. Entonces, si hay esta dualidad de que somos bendecidos en boca del cristianismo, pero lo que hay detrás de las cámaras es como esta noción de que, no, ustedes no son salvos en todo caso. ¿Sí me entiendes? Jaco, Jaco, ¿me dejas ser a mí sincero y coherente como toca? Sí, sí, lo digo porque es un diálogo interesante. No lo digo para pelear, por favor, no me malinterpretes. No, no, yo no voy a pelear contigo. Y yo sabes que no voy a pelear contigo. No, no, no. Pastor, sea valiente. ¿Qué dice el apocalipsis de los judíos? ¿Qué son la sinagoga de quién? Un segundo para cargar y los escucho. ¿Qué es la sinagoga de? ¿Quiénes son los judíos? ¿Usted cree que es eso la escritura? Bueno, bueno, mi estimado Curateca está según ahí, ¿no? Primero, permítame saludarle, Dios lo bendiga. Para mí es una bendición conversar con Jaco, yo lo he venido, he venido tratando de darle cacería ya hace mucho tiempo, por medio de este medio y no he podido. Y para mí es una bendición, contestando a la pregunta de Jaco, a donde uno ha aprendido con la bendición de Dios acá en el Ecuador, es que Israel sí va a ser salvo, pero tiene que pasar por una gran tribulación. No, entonces, yo no digo que Israel no va a ser salvo, recordemos que nosotros, Israel es del olivo y nosotros somos el infarto. Entonces, ese es mi pensamiento, según lo que yo he entendido de la escritura. Entonces, usted no crea la escritura, no crea el apocalipsis que dice que son la sinagoga de Satanás. Usted está dando una mala interpretación a ese pasaje bíblico, mi estimado, porque sinagogas de Satanás, acá en Latinoamérica hay muchas, y me refiero a muchas denominaciones que prácticamente... ¿De qué? ¿De cristianos o de judíos? Perdóneme, perdóneme. ¿De cristianos o de judíos? ¿Sinagogas son cristianos o judíos? Verán, no se le puede llamar a todo cristianismo, porque el cristiano es el que sigue la verdadera enseñanza del Mesías. ¿Y cuál es la verdadera enseñanza del Evangelio? ¿Y cuál es la verdadera enseñanza del Evangelio? Porque usted ve, ahora, le voy a nombrar nomás, de todas las pseudo denominaciones, pongámosle, por ejemplo, los mormones, los testigos de Jehová. No voy más allá. Esos son sectas, esos no son cristianos, porque no creen en Jesús como Dios. Ajá, pero yo no creo que Israel sea la sinagoga de Satanás, siendo que la Escritura a mí me dice que el Israel es del pueblo de Dios, que Israel es del pueblo de Dios. Pero lo que apocalipsis dice, me permite encontrar el punto medio, ahí en ese pasaje, es famoso, el de que son... Pero ahí dice, eso no es Apocalipsis 3, 9 o algo así, que son los judíos, falsos judíos, que son la sinagoga de Satanás, algo así. Es decir, judíos que no son judíos. Es algo, yo lo interpretaría como, digamos, los mesiánicos, que se hacen pasar por judíos. Algo así. Pero, en cuanto, Holger, pastor, si me permites preguntar, yo entiendo que a nivel colectivo existe todo este tema de que hay un remanente después de una tribulación donde se masacra casi todos, menos a, ¿qué? 144.000. Pero los demás, seguimos siendo parte de Israel. Es decir, cuando haya esa tribulación, eventualmente yo, al no haber creído, yo no soy parte de esos 144.000 o como sea. Entonces, si veo esta dualidad, no te lo digo para desafiarte, sino como para pensar, ok, seguramente hay una respuesta a esto, ¿sí? No sé si la respuesta está en tu forma de verlo. Yacov, también hay una barbaridad, Yacov, también aquí hay una barbaridad que es confundir o identificar Israel como nación con el Israel de la Escritura. No es lo mismo el Israel como nación que el Israel como pueblo de Dios. Cuidado, que es lo que les pasa a las denominaciones evangélicas. Te voy a decir algo, que el Israel fue dispersado por todo el mundo. Sí, claro. ¿Y qué quiere decirme con eso? ¿Que todo israelita o todo judío ya forma parte del pueblo de Dios? No, mira, yo te voy a decir algo, según la Escritura, según la palabra de Dios, si tú eres latinoamericano, perdón, hispanoamericano, porque... No, yo soy español, español. Claro, yo no me considero latinoamericano, no me considero, me considero hispanoamericano. Es que usted no puede ser latino, los latinos son los donde se habló latino. Usted como mucho puede ser iberoamericano o hispanoamericano. Correcto, sí, sí, asiento con usted, correcto, eso es lo correcto. Entonces, mire, yo aprendí de las Sagradas Escrituras estudiando primero lo que es la Torá. Empecé con la Torá, luego con los Ketubín, luego con Tefilín, y encontré que el Israel es el olivo. Es el olivo, y nosotros los que, por la gracia de Dios, en el Brijadachá menciona la palabra de Dios, nosotros somos el injerto, injertados al olivo. Entonces, Israel tiene una promesa para con Dios, y Israel tiene que pasar por la gran tribulación. Para ellos, cuando se den cuenta de que ellos crucificaron al Yeshua, al Mesías, porque el Mesías se les va a presentar, la Escritura dice, mirarán al que le traspasaron, y se lamentarán. Entonces, yo creo, porque Dios tiene promesas con Israel, mírate que después de todo lo que ellos pasaron, ellos ahorita, todos se están volviendo a Israel. Si yo, con no ser israelita, anhelo ir a Israel. Pero Israel, o el Estado de Israel, es que es diferente, ¿eh? El Estado de Israel, el Estado de Israel, es que ese no es el bíblico, el Estado de Israel no es el bíblico, es el pueblo de Israel, en tanto en cuanto nación. No construya usted política sobre religión o religión sobre política. Cuidado. Sí, me gustaría dar mi punto de vista en esto, que el Estado de Israel es el Estado del pueblo judío. Así que, es verdad que hay acá personas que no son judíos, como el 25, 23% de la población, pero el Estado de Israel, sí, es la mayor manifestación nacional del pueblo judío. Incluso religiosa, me atrevería a decir, porque se basa en la aspiración de retornar en textos que catalogan como religiosos. Entonces, pastor, sobre la cita en Zacarías, solo como un dato curioso, que Zacarías 12.10, de hecho el capítulo 12, habla de que habrá una invasión contra Israel, contra Jerusalén, y las naciones que tratarán de invadirla, de destruirla, no podrán y serán destruidas como una roca encima. Es decir, ese capítulo, en contexto, habla de que los que van a tratar de destruirla, gracias por el sombrero, para cubrirla, este, la calma. Pero, dice que esta destrucción, los que van a tratar de destruir Jerusalén, van a fracasar. Eso habla de Zacarías 12. Ahí está el capítulo 10, el versículo 10, que es, que los de la casa de David mirarán a mí a quien traspasaron. Evito elayashed dakaul, en hebreo. Pero, ¿qué pasa? Que en la época de Jesús, de hecho, vinieron los romanos, y Roma destruyó Jerusalén, pasó lo opuesto a Zacarías 12. Siendo que en Juan, capítulo 19, versículo, espero no equivocarme, 37, el que atraviesa a Jesús es un soldado romano. Y así es como dice Plero C, se cumplió la escritura. Mirarán a los que traspasaron. Y no le quebraron a los que traspasaron. Pero es extraño que, justamente, el que traspasa es un soldado romano. El que está mirando es un soldado romano. Pero luego, y ocurre lo opuesto a Zacarías 12. Solo es como para reflexionar. Siendo que, ¿sabes? Lo digo como para contextualizar. Esa supuesta de incidio que están tratando de hacernos. Pero, pastor, ¿no lo decía? ¿Cómo para desafiar el tema sobre Israel? Solo como una reflexión de que, quizás, hay una pieza que falta. Que es sobre, sí, esta dualidad de bendecir. Pero esta dualidad de la salvación. Lo digo particularmente que, sino que acá hay un sacerdote católico en el live. El catolicismo está en nuestra tate. Que los judíos, en esencia, tendremos la salvación. Ya que creemos en la Biblia. Y hace un silogismo que la Biblia... En fin. Entonces, acá existe esta... No voy a decir hipocresía. Porque yo sé que usted de corazón bendice. Lo sé porque lo escuché. Y muchos cristianos, en verdad, de corazón nos bendicen. Pero a nivel teológico, sí existe este choque. ¿Me hago entender? Correcto. Sí. Mira, Jacob. Bueno, yo me conecté porque sí, la verdad. Quería saber cómo está la situación en Israel. Porque uno se preocupa. Claro. Que allá hay hermanos también que viven allá. Y como te vuelvo y te repito, Dios sabe. Bueno, aquí dicen que no digan Dios. Pero, bueno, en mi idioma, yo digo Dios refiriéndome a la don. Entonces, lo que yo aquí más me he concentrado es en predicar el evangelio. Casi de historia. No, no, no. Yo he profundizado mucho. Pero sí es importante uno aprender. Si uno, pues, como te digo, Jacob, con humildad escucha. Es bueno saber. Para mí es una bendición este dialogar contigo. Porque sé que yo voy a aprender muchas cosas que tal vez yo desconozco. Pero sí, mi deber aquí es predicar lo que yo he aprendido por medio de la palabra de Dios, el evangelio. Y hablar de Jesucristo. Qué es lo que me enseña el evangelio de Jesucristo. Cuál fue el propósito de Jesucristo en esta tierra. Según el evangelio, instauró el reino espiritual aquí en esta tierra. Y él vino a salvar a todo el mundo. No solo vino por un pueblo de Israel, sino por todo el mundo. Yo te lo digo esto porque yo, gracias a Dios, he escudriñado el nuevo pacto. Entonces, mi estimado, tal vez yo desconozca muchas cosas. Pero lo importante y mi anhelo sería que es el anhelo del Señor. Que todo mundo se salve. Y mi anhelo, ahí yo no puedo excluir a nadie. Pero sí, como vuelvo y repito, para nosotros, nosotros deberíamos ser agradecidos con el pueblo de Israel. Porque por el pueblo de Israel es que vino el Mesías. Y eso lo dice la Biblia, del linaje de Abraham. Como lo dice Mateo 1, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces vino el evangelio. Que para mí el evangelio ha sido de mucha bendición. Jacob. Y es lo que te puedo decir, mi estimado. Ok, lo pregunto. Si me permites, solo como un consejo para el estudio de la Biblia. Ya que entiendo que tienes una gran cercanía al texto bíblico. Cuando te topes en el texto bíblico, con la profecía que se cumple. Mi recomendación es que busques la profecía en lo que usted cataloga en el Antiguo Testamento. Y leas todo el capítulo. Y vas a encontrar. Y trata de ver si se encaja con el contexto. Es como mi recomendación a nivel de estudio. Y bueno, gracias por participar. Gracias, estimado Jacob. Mis oraciones por el pueblo amado de Dios. Para que los enemigos no prevalezcan. No van a prevalecer porque ya está escrito. Israel es un pueblo bendecido por Dios. Y tiene promesas con Dios. Y Israel no va a caer. Quienes van a caer son los enemigos. Son los que siempre han querido destruir a este precioso pueblo. Yo he estudiado un poco de historia. Lo que es de Hitler. Lo que es los sufrimientos que ha tenido el pueblo de Israel. Pero lo que a mí más me sorprende. Que a pesar de que todas las naciones se hayan levantado en contra de Israel. Y lo hayan querido exterminar. Israel siempre se ha levantado. Y hoy en día es una nación poderosa. Lo consideramos así. Porque además de contar con la protección divina. Israel imagínese de toda esa matanza que tuvo allá en Alemania. De todo eso. Y me atrevo a decir algo. Si algún amigo católico está aquí. Perdón por lo que voy a decir. Pero el catolicismo es una sinagoga de Satanás. Es una organización que ha estado detrás de las matanzas del pueblo de Israel. Si usted mira la historia. Usted ha estudiado historia. Y dice que la iglesia católica ha estado a favor de lo que pasó con el pintor austriaco. ¿Usted sabe lo que hizo el Papa en aquel entonces con el pueblo de Israel? Jacob te lo puede confirmar. Y cómo el gran rabino de Jerusalén lo condecoró. Y cómo uno de los hijos del gran rabino de Jerusalén al acabar la Segunda Guerra Mundial se bautizó y bautizó a su propio hijo con el mismo nombre del Papa. Porque estaba agradecido a la iglesia católica por la salvación en todos los guetos donde pudo de los judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué usted dice que ha estudiado historia y luego no cumple con lo que ha estudiado, caballero? ¿Por qué es usted tan hipócrita? Lea la historia de verdad. Lea la historia de verdad. Si me permite leer para apaciguar las llamas. No, tranquilo, tranquilo. Es verdad, pastor, que durante la historia del pueblo judío hubo roces muy fuertes con el catolicismo. Es verdad que sí hubo persecución y todo eso. En cierto punto de la historia las se, digamos, reconciliaron, se podría decir. En cuanto a, por ejemplo, mencionaste la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes durante el holocausto eran primordialmente protestantes. Por ejemplo, ya que ellos tenían heredadas las reformas de Lutero que venían desde el siglo XVI. Y así que Alemania en su mayoría eran protestantes. Así que ahí, digamos, de ambos lados uno podría echar culpas. Por ejemplo, las persecuciones de los cosacos, los pogromos en ciertas zonas de Europa, fueron perpetuadas también por protestantes. Pero también habían habido protestantes que han ayudado al pueblo judío. Al igual que en el holocausto hubo justos entre las naciones que eran católicos. O sea, yo diría que la generalización es un poco fuerte de hacer. La postura oficial de la iglesia muchas veces hubo puntos en la historia que sí fue hostil. Hubo puntos en las que no fue hostil. Que de hecho fue, por ejemplo, el tema del decidio nunca fue una postura oficial. Y así, siempre es fácil señalar a cualquier época de la historia. Podemos hacer esto con cualquier ideología, con cualquier pueblo. Pero yo concluiría así este diálogo. Gracias a Pastor por participar. Te envío un saludo.